Nathalie estilista, Nathalie estilista. El futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños. Ven con nosotros y haz un cambio de look ahora. Realizamos cortes para damas, caballeros y niños, peinados para novias y quinceañeras, maquillajes, planchado y cepillado, extensión de pestañas, depilación de cejas, tintes Highlands colores con técnicas Balagers, manicure y pedicure, y alisado con queratina. Nathalie estilista. Horarios de atención a partir de la una de la tarde a siete de la tarde. Preguntar por Nathalie o reserva tu cita al número 240-353-3105. Estamos ubicados en Sebastián Salón, treinta y dos cincuenta y siete, Columbia Pike, Arlington, Virginia, veintidós dos cero cuatro. Ah, y mucha atención, con nuestras promociones, cinco cortes y el sexto es gratis. Si mencionas que DJ Armin te recomendó, obtén tu descuento automáticamente. Let's go. Visítanos y regresa a tu hogar con un look diferente. Nathalie, tu estilista.